¿Qué va a presentar hoy, en un par de horas, la organización Mexicanos Primero sobre los problemas de aprendizaje que están teniendo los niños que, por la razón que sea, no han regresado a las aulas? Un estudio muy interesante, estudio de campo que se ha estado realizando durante ocho meses. Mexicanos Primero agarró un grupo de estudiantes y los está siguiendo desde hace ocho meses para saber cómo son sus habilidades y sus aprovechamientos, la diferencia entre quienes quedan en casa trabajando ahí, por supuesto, y los que ya se presentaron de manera física, quienes ya están de manera presencial en las clases. ¿Qué resultados arroja este estudio, David Calderón? Buenos días, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. Buen día, David, ¿qué nos pueden adelantar? Buenos días, Ciro Marco. Pues efectivamente, lo que vamos confirmando son las hipótesis del trabajo. Es decir, que mayor presencia significa mejor aprovechamiento. Lo que estamos demostrando, porque esto es un experimento natural, cuando llegamos con los chicos en abril, ninguno estaba yendo a la escuela. Ahora tenemos la distinción de quienes están a distancia, quienes están en modelo híbrido, quienes ya no volvieron a la escuela y quienes están yendo algunos días a la escuela. Entonces, dos confirmaciones clarísimas. Si alguien no va a la escuela, pierde aprendizaje, sigue perdiéndolos, se está retrocediendo, no se queda donde estaba, no es inerte, es una especie de desnutrición intelectual, es una especie de desnutrición en las habilidades y queda muy marcada. Los chicos son del mismo contexto socioeconómico y podemos confirmar entonces eso. Y después, que lo que estamos confirmando es que no hay ningún tipo de apoyo extraordinario. Es decir, que todas las promesas con respecto de recuperación, remediación, atención específica con respecto de los aprendizajes que no se lograron del ciclo anterior, en ninguno de los casos estuvo presente. Entonces, vamos a detallar esto, pero a lo que voy es que tenemos que invertir la exigencia. Parece que desde presidencia, desde la FED, por supuesto con cero credibilidad y por supuesto con cero prestigio, ya no digamos ético o cínico, acaban diciendo vuelvan a la escuela. La demanda debiera ser, regresenos a la escuela, pero regresenos a la escuela con condiciones. Entonces, hay que invertir este flujo de exigencia. A ver, ¿cómo? No me quedó claro este criterio que acabas de exponer, David. Regresen a la escuela, pero... Pero, es de parte de la ciudadanía, de parte de las familias, es darnos las condiciones y regresemos a la escuela. Es decir, parece que es el presidente y el secretario quienes tienen que convencer a las familias. Es más bien, a ver, el flujo que debemos crear, que las familias le exijan al presidente y a la secretaria que estén en las condiciones para deberas regresar. Si no han regresado no es porque son tontos o flojos, no han regresado porque las autoridades no dan las condiciones. Tan sencillo como que ayer la secretaria anunció que hay cuatro millones de alumnos menos en la escuela y no le merecía mayor comentario ni al presidente. El martes anterior habían dicho, ya volvieron 18 millones, por supuesto, poco creíble que sea ese número inflado. De repente dicen, ayer son 14 millones los que están porque, pues sí, ha estado duro el contagio. Y fíjate, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué están proponiendo? Y entonces siguen hablando de las vacunas a los maestros. Y de repente los comunicados son sobre libros que nadie necesita cuando estamos en esta emergencia. David, de manera concreta, lo que van a presentar a partir de las 10 de la mañana, ¿en dónde se refleja más? ¿Dónde es donde los niños que son parte de este estudio de campo la están pasando mal? ¿Dónde las habilidades se perdieron y el aprendizaje se ha quedado manco, trunco? Especialmente en matemáticas, Marco. Es muy claro que en términos de lenguaje ayuda mucho el contexto de la familia porque es un instrumento, por así decirlo. Es un medio que estamos usando constantemente. Entonces hay pérdida de aprendizaje, pero no tan grave como en matemáticas. En matemáticas la escuela es insustituible y lo que estamos viendo es que sea a distancia, es decir, entre comillas, ver los programas televisivos, tener tareas o incluso híbrido, es decir, que vas por algunas tareas a la escuela y te regresas a tu casa a hacerlos, se sigue produciendo pérdida de aprendizaje. Exactamente el mismo niño que nos contestó adecuadamente algo en abril ya no pudo contestarlo adecuadamente en diciembre. Entonces eso es lo que se está mostrando. Se está perdiendo, se está olvidando, se está dejando sin usar. Y reactivar, digamos, la economía del aprendizaje, reactivar la energía de nuestra generación joven es algo urgentísimo, como una emergencia que tenemos que subrayar. Muchas gracias, David. Gracias, David. Quedamos atentos al informe completo que va a presentar hoy la Organización Mexicanos Primeros. El informe se llama Regresamos para Aprender. ¿Regresamos o regresemos? ¿Regresamos para aprender? Regresemos. Regresemos, regresemos para aprender. Gracias, gracias, David. Buen día. Gracias, Ciro Omar. Buen día, David.